Y estoy dando una pista de... ¡Oy! Está un tempote esta de conducir, lo digo porque llevo una hostia en la ceja Ah, bien, genial Para arriba, señores Es muchas hostias, eh Tirad pa'lante No, no, ese es nuestro, ese es nuestro Es que estoy todavía con mentalidad americana Mentalidad de tiburao Están disparándonos ya aquí, eh Hostia Por favor, podemos concentrarnos dos minutos Hay gente en el punto ya, eh Que yo le corto las alas Y si no tienes ni pelota van a tener alas Estoy en boca, estoy en boca ya, eh Eh, he visto gente Hola Ha muerto, ha muerto, no te acerques, ha muerto, es horrible Pero vamos, que no te voy a entretener Que era una duda que tenía Sigamos la batalla Sigamos la batalla Ya pone un opi Aguanta, aguanta, tú aguanta Pokémon Hostia, el opi Granada, Jimmy, granada, granada, Jimmy No, Jimmy, no Jimmy 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 Jimmy, coma esto, eh Cheme Hostia Escúchame Es imposible Nuestro amor Terere Terere Uy, que buena esa canción, eh Nosotros estamos de la mano cuando estamos Asaltando la trinchera segunda Hostia, la peña Chaval, sería distinto la madre Claro, pero si es que están campeando aquí, tío Uff Que ha explotado ¿Ha explotado algo? Me he cargado un tripulante Están muy cerca Están muy cerca Nos veo una mierda, tío Hostia Aquí donde estoy yo tengo malos Madre mía Están en la trinchera siguiente a la casa destruida esta, eh Me ha matado al otro lado de la carretera Vale Señor Recon, ¿podría usted ir a la artillería enemiga? Asaltando Señor Señor Recon Señor Sniper ¿Podría usted ir a la artillería enemiga y matarla? Lo que viene a ser, hacer su misión, por favor Vamos, va Verde, todo es darle por culo Señor Señor Recon Me acompaño a la artillería Estáis aquí campeando, hostia Y nos están friando Y se ha muerto aquí siguiéndome Que se ha creído de verdad que lo iba a acompañar Vete tú, sácil, que es tu misión Uff Hostia, Laura ha hecho post, Vicas Sí Alerja, a tu izquierda Alerja, a tu izquierda Vamos, la única izquierda que tiene Para ser conductor de primera Acelera Te he puesto una izquierda en la retaguardia de N30 Me sacrifico Voy a intentar estrellarme contra el tanque A ver si le doy por culo o algo Mucha infantería Vamos, yo creo que alguien me ve con el camión Y no se fija en el que no soy americano, ¿sabes? Que voy por aquí como si fuera de lo suyo Guten Morgen Guten Morgen Meine Fraud Sí, sí, se han dado cuenta Se han dado cuenta Ah, es verdad Me gustan los toros Popeye Oh, sí, Popeye Popeye Me encanta América Betty Boop, qué guapa Llego y me matan Me cago en San Patras De verdad Atrás Yo no lo conozco Dios, estoy ahora mismo entre la espada y la pared Como Marcus Hay que poner un Gary en San Patras La puma Es más fuerte Oh, me he cargado alguien con la granada What? No, me han pillado, tío Suministros Me han puesto suministros en la cara, tío Hostia, no me jodas que me he cargado el conductor Venga ya, tío Me he cargado What? Puede ser que sea una trampa y me vaya a matar Pero yo creo que me he cargado el conductor del camión No lo sé Porque el camión está aquí parado No lo sé No He puesto los dos Gary de ataque Pero si es que Es que vamos Os pongo Gary en retaguardia Y luego sirve de ataque Si es que me voy a acostar A dormir la sienta Me voy con el camión otra vez Pues no, me he chocado Milfulness Mindfulness La voy a liar, la voy a liar Que pijo Me ha caucho Vamos pa'lante Me van a tirotear como un puto marrano Hostia, un tanque No se ha coscado Guardia, hay un Garrison No puedo, no puedo Mucha gente Hay mucha gente En el camión En el camión He dejado el camión sobre él Pero me ha matado al bajar Laura, ¿qué ves? No veo nada Que llego, que llego ¡Woohoo! ¡Hola, hola, hola! Es el único superviviente Una explosión Inimaginable Hostia, y Laura también Está liberado No, no, es que no la habéis visto Es que no estaba grabando Justo ha habido una explosión Y se han muerto Todos menos yo Hostia, un tanque Un tanque Un tanque Con lo malo Con lo malo Con lo malo Voy a ver si lo jodo Sin que me maten Mike Mike and comp... No, Blackboard Va hacia ti, tanque Por ahí No, no, no ¡Uh! Pero, ¿de dónde hablas? Bueno, no ha estado mal el tiro Pero disparale, anti-tanque Que para eso eres anti-tanque Si fueras tobucero Serías anti-tobucero Chao, Mush Me acaba de peinar eso, ¿sabes? Lo intentes en ataque Vale, voy a tirarle un malo Hijo puta este ¡Yo, qué malo! Tiene un celopi en rojo Hasta donde falzones No tenemos opi Vamos, paleta Aguanta, aguanta, aguanta ¡Por ello! ¡Oh! Siete, menuda mierda partida Pero lo que me he podido reír yo Con esta partida También tengo que durar poco Está pensando yo